como están mis amigos vamos a construir aquí en cocodray este circuito con dos transistores es un oscilador utiliza un 3906 un 3904 o sea este es un transistor pnp y otro npn en cocodray pues no vamos a tener esa ese elemento como tal 3904 pero si tenemos o si vamos a tener el 39 el npn o pnp entonces para eso sacamos un transistor primero pues podemos optar por el npn lo tomamos de aquí vamos a ponerle mayor tamaño que a este circuito listo tenemos el npn que sería este y luego optamos por un transistor pnp que sería digo cpnp sería esta configuración así como está aquí lo podemos ver claro este sería el 3906 y este sería el 3904 bien una resistencia de 4.7 k ohmios entonces buscamos en resistencias la ponemos en forma vertical y la ponemos de 4.7 listo listo un condensador de 0.1 microfaradios entonces buscamos aquí en condensadores este es un condensador no electrolítico y lo ponemos de 0.1 microfaradios el parlante el parlante lo tenemos aquí listo ahí estamos colocando todos los elementos nos falta la fuente la fuente la tomamos de acá de 9 voltios listo ya tenemos todos los elementos del circuito puestos más o menos en la misma forma como irían bueno este transistor tendría que ir un poquito más arriba esta resistencia la podemos poner acá para que nos pueda cuadrar bien todo y el parlante vamos a hacer la conexión entonces el terminal positivo va a la resistencia de 4.7 k entonces hacemos esa conexión de la resistencia de ese mismo punto va al colector de este transistor tenemos esta parte la resistencia de 4.7 k va hacia la base del transistor que es esta conexión de aquí de la base del transistor se conecta a un extremo del condensador este condensador como es no electrolítico no importa la polaridad pues no tiene polaridad del terminal negativo va aquí del terminal negativo va aquí a la parte del parlante negativo y el emisor de este transistor va conectado aquí ahí tenemos la conexión ya de esta parte conectamos la base de este transistor al colector de este transistor bueno ahí se nos destruyó quiere decir que debemos hacer esta conexión de último para que no se dañe del emisor de este transistor va al condensador y a su vez del bien aquí tenemos algún problema de corriente con los transistores vamos a hacer una cosa vamos a bajar el voltaje a 5 voltios para evitar que se nos destruyan bueno ahí nos alcanzó a funcionar ya está inclusive dando sonido vamos a quitarle un poquito el volumen para que no sea tan fastidioso listo listo porque se nos destruyó el transistor seguramente con ese voltaje estaba excediendo la corriente máxima que soporta el transistor vamos a subirle gradualmente a ver hasta cuánto voltaje pues no da mire 6 voltios ya se nos dañó pongamos solo los 5 voltios este en este simulador es claro que no lo podemos conectar a más de 5 voltios porque se destruye pero igual funciona lo que quiere decir que el circuito puede funcionar también con 5 voltios y cuando lo haga en el montaje real pues igual va a funcionar y le podemos colocar más voltaje porque los transistores 3906 y 3904 si resisten esas corrientes que exigían al circuito a esta conexión bien no se les olvide por favor suscribirse en darle like activar la campanita y compartir y si pueden dar las gracias con una monedita sería excelente hasta luego 2 2 2 3 2 3 3 Gracias.